Me alegro de tener ocasión de aclarar esta mañana en qué términos hice yo el razonamiento sobre el eventual referéndum en Cataluña, porque obviamente lo que nosotros esperamos es que ese referéndum no se produzca, y que no se produzca porque efectivamente, por un lado, haya las iniciativas dentro de la legalidad que el Gobierno puede impulsar, donde pedimos efectivamente mesura y proporcionalidad, y en segundo lugar, porque no renunciamos a que dentro de Cataluña exista un mayor rechazo por parte de la ciudadanía a que el referéndum se lleve a cabo generando una nueva frustración. Por lo tanto, la eventualidad de que al final, a pesar de todo, pudiera haber urnas en la calle, fue la razón por la que yo ayer dije que en ese supuesto que no se puede excluir, porque creo que además en política siempre hay que tener todos los escenarios a la vista, en ese escenario es muy importante insistir en que los ciudadanos no deberían legitimar con su participación la existencia de esas urnas. Gracias.